Bueno, vamos a continuar. Regional de Educación toma medidas por constantes intoxicaciones por pesticidas de estudiantes y maestros. La directora regional de Educación, María Guadalupe Bruno, informó ayer en una rueda de prensa que dentro del Ministerio de Educación se han estado realizando acciones para salvaguardar la salud de los estudiantes, maestros y personal administrativo de centros educativos en los cuales han resultado intoxicados por aplicación de productos agroquímicos vertidos por dueño de parcelas. Asimismo, saludó la decisión tomada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte que el pasado martes impuso medida de coerción de multa de 50 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida contra el señor Warison Polanco tras realizar labores de fumigación utilizando motobomba para la aplicación con productos indeterminados, resultando con síntomas de intoxicación varias maestras, personal administrativo y pasantes que trabajaban en el Centro Educativo Juan Antonio Alitz, ubicado en los arroyos de Zenobí. En tanto que el director de las Provinciales de Salud, Luis Rosario Socias, informó que el próximo lunes tendrán una reunión con el señor Rafael Hidalgo, director de Fumigación Aérea del Ministerio de Agricultura. En dicha reunión se tomarán medidas ante las avionetas y drones con los que fumigan la entidad, la cual ha provocado de esta manera severos problemas como se han visto anteriormente según Socias. Ahí están las imágenes de la rueda de prensa, la participación de las autoridades. Y vamos a la pregunta, ¿considera usted medidas tomadas por el Ministerio de Educación y Salud Pública son suficientes para contrarrestar constantes intoxicaciones por pesticidas en centros educativos? Esa es la pregunta. Háganos el feedback de 829-451-3381. Allí le vamos a responder, vamos a leer su respuesta o su comentario. Repito, considera usted que las medidas tomadas por el Ministerio de Educación y Salud Pública son suficientes para contrarrestar constantes intoxicaciones por pesticidas en centros educativos. Saludo a Carolina Medina que está con nosotros. Buenos días equipo, buenos días Amado, buenos días Fulvio, buenos días Yerian y buenos días a toda la gente que está bien tempranito con nosotros. Fulvio, adelante. Bueno doctor, mire, Carolina, buen día. Buen día Fulvio. Este tema, este tema es recurrente y la solución no está en las autoridades locales, lamentablemente. Saludo los esfuerzos que están haciendo pero no están en las autoridades locales. Y lo que se está manifestando en esas intoxicaciones es simplemente lo que se ve. Hay más consecuencias de aquellas cosas que no se ven en asuntos de agroquímicos. Entonces, yo creo que se debe de legislar de una vez y por todas para que sirva para el país entero. Aquí hay que regular los productos agroquímicos de una manera más drástica. Ya los centros urbanos están llegando muy cercanos a las áreas agrícolas. O las áreas agrícolas se han acercado mucho a los centros urbanos. Y esto se va a incrementar cada vez más. Entonces, vamos a esperar que toda una escuela con sus niños dentro y sus profesores dentro mueran para tomar una decisión. Yo creo que tenemos aquí como 10, 12 años laborando en este programa. Y continuamente están dándose estos casos. Desde el año 2000 hacia acá, continuamente se están dando estos casos, que yo sepa. Y la solución no se ha encontrado localmente. Hay muchas medidas que se pueden tomar, muchas. Pero ha sido irresponsable el Ministerio de Agricultura. Ha sido irresponsable el Ministerio de Medio Ambiente. Ha sido irresponsable el Ministerio de Salud. Y esto, la solución, vuelvo y repito, no está localmente. Para atender, señores, para cuidar a los niños que están en las aulas. Tiene que haber una cuota de responsabilidad entre los agricultores, pero de una manera drástica. Y también el personal docente y el Ministerio de Educación. Eso es algo delicado. Y vuelvo y repito, están esperando que mueran en las aulas niños por el efecto de fumigaciones agrícolas encima de ellos prácticamente. Los productos químicos, los productos agrícolas se atomizan, se disgregan en pequeñas moléculas que son trasladados muchos kilómetros por el viento. Ni siquiera se toman mediciones del viento. Ni siquiera se toman qué ingrediente activo tienen esos productos. Es simplemente algo como si fuera selvático, como que no existiera la tecnología. Y la tecnología existe. Por lo tanto, hay que buscar con responsabilidad la solución a esto para descansar de esto y también cuidar la vida de los niños y de los docentes. Gracias, Fulvio. Carolina. Bueno, la verdad es que hemos estado hablando de esto constantemente, como bien decía Fulvio. En esta semana estuvimos hablando del tema y nos molestaba ver la indiferencia en con que se ha tratado durante años y durante los últimos meses la cantidad de niños que han estado padeciendo situaciones y los docentes y el personal administrativo por esta irresponsabilidad de quienes cometen estos actos de fumigación o de lo que sea que esté pasando ahí. Importante ver que las autoridades, por lo menos de manera pública, presenten un interés en esta rueda de prensa y de las acciones que, según ellos, irán a tomar en los próximos días. Pero atención educación, atención a salud pública, atención a agricultura, atención a las autoridades responsables. Que esto no quede en una rueda de prensa. Que esto no quede en solamente decirlo. Porque nosotros le vamos a estar dando seguimiento. Y el hecho de que lo estén diciendo hoy, de que se reúnan, no es que quede en palabra como aquí se acostumbra. Que solo es cosa del momento. Porque ustedes deben de garantizar la seguridad de esos niños. Ustedes deben de garantizar y salvaguardar a cada uno de esos docentes y esa gente que trabaja en esos centros educativos. Debemos de decirlo acá, demasiado han durado para poder, para resolver el problema. Y esperemos que no lleguen a la situación. De que Dios libre un niño de esos, un docente o un personal, pierda la vida porque ya secuelas tienen. Secuelas tienen cuando ustedes veían esos niños con ataques de convulsión. Y tuvo que volver a pasar. O sea, ¿en dónde que estamos? Esto no resuelve nada. Lo que resuelve es las acciones que ustedes van a tomar para que eso no vuelva a suceder en estas dos zonas. Tanto de Senovic como Génimo. El rol de ustedes de educación, el rol de salud pública y de las demás instituciones, es garantizar la seguridad. Sobre todo de esos niños. Y yo decía, en esta misma semana acá, usted se imagina distinguida docente, nuestro amigo Luisito o el señor de agricultura, todas esas autoridades correspondientes. Que fuera un familiar de uno de ustedes que lo tuviéramos nosotros cada dos meses cayendo en los centros educativos. Debemos de ponernos en el lugar de los demás y hacer lo que tengamos que hacer. Tarde ha sido, pero lo importante es que lo van a hacer. Y lo importante de esto, repito y destaco, que no quede en una rueda de prensa. Que no quede en una rueda de prensa. Y que en ese proceso de investigación hayan más muchachitos cayendo, convulsionando. Porque yo no me imagino como madre, como con familia que tengo, que tú tengas una gente tuya cayéndose ahí, porque hay gente que tiene que trabajar la tierra. Pero entonces tú tienes entidades responsables de cuidar y preservar a los que están haciendo vida escolar, que no han hecho nada para resolver la situación. Así que esperamos, amado, que el tema no se vuelva a tocar de que cayeron muchachitos ahí. Por intoxicaciones. Bueno, tú eres muy optimista. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina, Yerlán, Fulvio. Amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Yerlán y yo tocamos de lo alegre del can. Y Fulvio. Es rosada, la de Fulvio. Es rosada, pero la tuya y la mía son de cuadro. Adelante, Yerlán. Miren, parecería que desde el Ministerio de Educación, por lo menos la regional, esperarían una respuesta negativa de mi parte. Y no se equivocan. Ah. Sí, no se equivocan. Porque yo he recibido. Dieron el clavo. Sí, exacto, dieron el clavo. Pero que no es personal ni es contra ellos. No, lo que pasa es que lo que hacen, partiendo de esto que yo voy a presentar ahora, no es honesto. Adelante. La seccional del ADP de San Francisco de Macorís acaba de emitir un comunicado aclarando. Dicen que el Ministerio de Educación, con relación a las últimas intersecaciones y a las anteriores, no ha hecho absolutamente nada. Incluso, incluso, dicen ellos aquí en su escrito, que se lo envía al WhatsApp, no sé si lo pueden abrir. Eso lo envió la ADP. Sí, la ADP. Que ni siquiera fueron a visitar a esos maestros que estaban ingresados, incluso algunos. Dice la ADP, le pueden dar para abajo, muchachos. Eso está ahí. Míralo ahí del 20 de septiembre. Eso es hoy que me lo acaban de pasar. Una nota aclaratoria. Dicen que ni siquiera visitaron a esos maestros que estaban en cuidados intensivos los centros médicos. Pero, además, miren cómo escriben ahí. Dicen que lo que está diciendo la regional, la dirección, es una vulgar mentira. Así lo dicen de manera tácita en el segundo párrafo de esa quinta línea. Segundo párrafo, quinta línea. Arriba, muchachos. Dicen que es una vulgar mentira. Y dicen ellos que no, que el Ministerio de Educación, a través de la regional, ni siquiera denunció ante la fiscalía la situación. Pero, además, tampoco apoderó a un abogado, que deben tener abogado ahí, para que fuera a representar y para que se querellara en contra de los parceleros que están afectando a sus miembros. Porque un maestro y un estudiante y una persona que trabaja en un centro es miembro del Ministerio de Educación. Y según dice la ADP, y yo voy a buscar la resolución para ver... O sea, no está asumiendo el rol de defensa de su personal. Claro que no. Ni siquiera el rol activo que le corresponde. Pero también la ADP tiene abogado y no lo hace. Quien provocó, según es escrito, la denuncia fue el ADP a través de los maestros. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué resulta? Pero, además, esa no es la justificación, Fulvio. No, 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 no. Pero no parece serio que tú quieras justificar lo injustificable. No lo estoy justificando, sino que la ADP debería tener un papel también. No, no debería. No debería, porque ellos son los que van a los centros. Mira, quienes van a los centros clínicos a supervisar lo que están haciendo son ellos. Porque yo lo único que veo es que la ADP nunca se critica. Pero si el ánimo es, Fulvio, Fulvio, mira, el pueblo te está viendo. O sea, el pueblo... Pero, oye, ya. No, pero por Dios, Fulvio, es que el pueblo te está viendo. Es un diálogo que yo te estoy diciendo que la ADP no es un santo padre. Pero aquí, pero espérate un momentito. Que también tiene que hacer su rol. Yo te pregunto, Fulvio, recuérdate que tú estás vivo y que el pueblo te está viendo. Pero, claro. Pero... ¿Cómo tú le vas a decir al pueblo? No, esto no va porque aquello no va. Es que yo no le estoy diciendo eso. A quien le corresponde como institución... Es que yo no estoy diciendo eso porque tú viste mi comentario y lo escuchaste. Escúchame. A quien le corresponde llevar la voz cantante en eso como defensa de su personal es al Ministerio de Educación porque el Ministerio de Educación no puede estar en contra del ADP ni en contra de los maestros. Y entonces, son ellos los que están mandando un comunicado, ¿verdad? Que lo tengo ahora, ¿verdad? Que va salido antes todo el día. Diciendo que el Ministerio de Educación no ha hecho absolutamente nada y que lo que están anunciando que han hecho, según el ADP, no es cierto. Mira, Yerlyán. El hecho de que no han hecho absolutamente nada es falso. Porque han hecho algo. El hecho es que han dejado a las autoridades locales, los ministerios, solo. Esto no es una solución local. Yo me estoy remitiendo a la comunicación del ADP. Sí, sí. ¿Redondea o concluye? No, no, concluir, concluir con él. Francis Rodríguez, Sánchez. Yo voy a buscar la resolución. Más tarde, voy a buscar la resolución. ¿Qué seguro él no quiere hablar mucho hoy? Miren, es fácil, es fácil. Esto es mojo. Porque donde hay peso no se discute en libras. Yo voy a buscar la resolución más tarde y vamos a ver qué participación tuvo el Ministerio de Educación en esa solicitud de medida de coerción. Y ahí vamos a ver si es pato o gallereta. Y en todo lo demás caso. Pero hubo una medida de coerción. Decía mi madre que en paz descanse que cuando uno va a viajar tiene la angustia del viaje. Yo no sé lo que eso significa. Pero ella siempre decía eso. Francia, adelante. Te amo. Es verdad. Hay un olor. Sí, sí, sí. A maletas. A maletas. Miren. Característico de las maletas. Miren. Miren. De la ropa que viene. Miren. Mira, yo le voy a decir algo. Ya yo he dado mi opinión acerca y al respecto sobre estos temas. Pero sí esperamos y aspiramos a que dentro de la carga del cargo, porque aquí hay muchos que tienen el cargo, quieren que se les renombre en los eventos públicos, pero no andan con el cargo del cargo. Con la carga. Es decir, la carga del cargo. Que es la esencia del servicio público. De la obligación pública. Y cuando usted tiene la administración de la educación, no solo es el ciclo educativo. No solo es llevar comodidad al estudiante en las áreas que va a recibir. He dicho siempre, y lo he aprendido desde siempre, que el maestro tiene que ser un líder del aula. Pero de la misma manera, tiene que ser un líder de la sociedad. Hagamos remembranza. Fulvio. Amado. Y amigos televidentes. ¿Qué era un maestro en la época de ellos, que somos mayores que yo? Mía. Me daban un cocotazo. ¿Quién le decía que no a Tata Polán? ¿Cómo se va? Muy bien. Anini. Desde que llegaba al aula. Tata decía así, porque yo me daba francés. Ah. Entonces. Y pura inglés. Y eso estamos hablando del aula. Entonces, quien dirige a los maestros tiene que tener la comprensión de que el cargo trae una serie de obligaciones que en su momento, cuando pasan cosas como esta, ella es la que toma la bandera de la gestión. Porque le está afectando un área de su administración. Para no poner que tenga obligación con los muchachos. En principio. Pero sí. La seguridad, integridad de los niños que están en el recinto. Están bajo la responsabilidad de quién? De educación. De educación. El recinto. Y todo lo que pasa en el recinto. Es responsabilidad de quién? Díganme. De educación. Eso es sencillo. Porque la misma ley 66 establece todo. Claro. Pero las leyes colaterales que confluyen en la protección general de ese niño ponen en marcha todo un andamiaje y todas las patas que tienen que velar por la seguridad, integridad y salud y alimentación luego que ha habido un cambio en la revolución educativa de llevar el desayuno y el almuerzo. Esto que les he dicho es la comprensión general de la administración de educación y cuando se divide como está dividido administrativamente el Estado las regiones tienen una cabeza. Las provincias los distritos porque va de mayor a menor. Entonces en eso también hay que estar claro si usted tiene la responsabilidad de una carga como esa de educación. Entonces independientemente de la discusión de ADP y de educación ciertamente ha debido el ministerio ponerse al hombro con el ministerio público y sin temor a no infectar intereses accionar y ser codemandante de una solución a eso. Gracias Francis. Miren, yo le voy a decir a usted una cosa. Los temas de la corrupción que se ha manejado en la capital ha hecho que la procuraduría se descuide con el resto del sistema y prueba de ello es lo que está pasando en casi todas las comunidades en todas las provincias donde hay procuradores fiscales. Yo voy a decir esto y corro el riesgo de que me miren mal mis amigos sobre todo quien está al frente de la Procuraduría General de la Corte que es una persona a quien yo le tengo gran cariño gran estima pero el ministerio público en San Francisco de Macorís necesita una cabeza. Necesita una cabeza y lo digo con toda la sinceridad y con el dolor que siento por una institución a la que comencé a servirle antes de ser abogado antes de graduarme de abogado ya yo era fiscalizador en Arenoso porque en ese tiempo la constitución permitía que una persona que no fuera abogado sirviera como juez de paz o fiscalizador en municipios que no fueran cabecera de provincia. ¿Quién sabe que me iban a mandar a Pimentel? Oye debiste hacerlo debiste hacerlo no lo entendía en ese momento pero pero señores necesita una cabeza ustedes saben por qué la constitución del 2010 crea hace del ministerio público el hombre más poderoso de la república el hombre más poderoso de la república cuando describe al ministerio público dice esta esta y esta son sus funciones y en todo momento en que el interés público se encuentre afectado el ministerio público oiganme el ministerio público puede meterse en un hoyo que haya en la carretera y un carro o un vehículo o alguien se caiga y se rompa un brazo o lo que sea porque ahí está el interés público afectado de acuerdo a la constitución no es la ley orgánica es la constitución y se lleva de paro entonces la responsabilidad civil de obra pública si corresponde o del municipio si corresponde pero si hay una cabeza esa labor se organiza esa labor esa labor se organiza y esa cabeza llama a NNA y le dice óyeme vamos a resolver este problema y vamos a hacerlo de esta forma ¿verdad? cuando yo comencé en la procuraduría yo fui procurador de medio ambiente procurador de NNA y procurador ordinario porque nada más tú ahí conoces el cojo sentado y el ciego claro que sí viejo claro que sí y lo voy a decir aquí aquí tiene que hacer su papel la procuraduría de medio ambiente claro y le voy a decir una cosa le voy a decir una cosa y le voy a decir una cosa la mayoría de esos ministerios públicos claro no los jóvenes de ahora que salieron ayer de la escuela pero la mayoría de los que forman la base del ministerio público son gente que la traje yo al ministerio público la gran mayoría y pasaron primero como estudiante y después la mayoría pasó como estudiante tanto en la escuela como yo sé lo que hay ahora que es lo que hay que es lo que se necesita es una cabeza una gente una gente que se que enfrenta esa procuraduría como tiene que hacerlo con la con el criterio de que yo soy el jefe del ministerio público en toda la región que asuma eso como jefe no importa que se crea un trujillo mejor si se crea si se crea un trujillo verdad porque óyeme el problema está en gran medida está en eso cuando el ministerio público se apodera de oficio de los hechos de conocimiento exacto de oficio de los hechos delictivos cuando entonces yo pienso que ese es uno de nuestros gran problemas lo puede hacer educación lo puede hacer ADP lo puedo hacer yo porque el medio ambiente es un derecho colectivo yo puedo hacerlo este tema trasciende también con una medida no se va a resolver el problema pueden darle una medida de la más drástica y no se resuelve el problema cualquier funcionario local regional puede entregar su vida y no se resuelve el problema por ejemplo yo no tengo tanta tanta duda como tú y conoce del área es que conozco del área es que envuelve el país entero entero completo hay un problema serio de base del uso de los químicos y las regulaciones hay un problema muy serio localmente 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 difiero en algunas cosas contigo y tiene otras muy acertadas y es que el tema funcionario educación por ejemplo Guadalupe Bruno que está ahí ha hecho ingentes esfuerzos incluso ella me mandó a buscar para tratar el tema también y está prácticamente de manos atadas frente a la solución del problema pero en qué sentido atada porque simplemente ella puede pedir al ministerio público constituirse como entidad pedirlo allá a Miyaki como se llama Miyaki incluso a través de un recurso de amparo es que ha hecho todas esas gestiones pero la la solución más rápida pero oye la mayoría de los funcionarios nacionales de este gobierno de lo pasado de todos los pasados también no sienten no entienden de la obligación que tienen que tienen frente a ese tema yo planteo que esas dos escuelas hay que sacarla de ahí bueno si no hay solución inmediata hay que sacarla de ahí ahora tú sabes que yo propuse la solución la solución